Petro sí sabía por Rafael Nieto Loaiza, columnista de opinión. Confesó Nicolás Petro que su papá sí sabía de la financiación ilegal de su campaña en el Caribe. Lo dicho grabado en vídeo no cambia porque después que lo visitara en Barranquilla decidiera dejar de colaborar con la justicia. De acuerdo con esa confesión, Gustavo Petro debería renunciar porque su elección es ilegítima e ilícita y además debería ser criminalmente enjuiciado. En efecto, desde 2017, el Código Penal sanciona con pena de cuatro a ocho años a los candidatos y gerentes de campaña responsables de que se excedan los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral. También habría incurrido en falsedad en documento privado, por la alteración de las cuentas de la campaña, en fraude procesal, por haber inducido al error al Consejo Nacional Electoral y, según algunos penalistas, si se aprueba que los distintos responsables se han puesto de acuerdo para realizar esas conductas delictivas, habrían también concierto para delinquir. Y si no se puede probar el origen lícito de los aportes, incurriría además en el delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas. Además, con independencia de su responsabilidad penal, la Constitución, en su artículo 109, dice que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo. El primogénito, que no hay que olvidar que era el coordinador en la costa atlántica, narra que la campaña recibida de dinero y aportes de Uclíes Torres y que su papá sí sabía perfectamente que Uclíes era quien financiaba, porque yo se lo mencioné varias veces y él y yo hablábamos de la financiación que Uclíes financiaba y además Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Uclíes el que estaba financiando los eventos y la campaña, claro y contundente. Hay dudas además de que Torres pueda probar el origen lícito de sus aportes. Por otro lado, lo dicho por Nicolás en la ficha de rompecabezas que permite entender primero la amenaza de Armando Benedetti a Laura Sarabia de que si él contara quién financió la campaña se caería el presidente. Los 15 mil millones de los que hablara el ex senador quedarían explicados en la declaración de Petro Burgos. Y segundo, el nombramiento de Sarabia en el DPS a pesar del escándalo del maletín con dinero, las chuzadas ilegales y el abuso de poder sobre sus empleadas. Sarabia, dice el hijo mayor, sabía de cómo se financió la campaña en el Caribe. De todos los aportes que dio el señor Euclides, Sarabia le tiene pisado el rabo a Gustavo Petro. No hay dudas de que esos aportes de Torres no fueron reportados por Petro y Ricardo Roa. Su gerente de campaña, las únicas donaciones reportadas fueron una de Camilo Ramón Mejía en primera vuelta y otra de Luis Gabriel González en segunda. Nada más, tampoco habría discusión sobre que con esos dineros y aportes se habrían violado los topes. El de primera vuelta fue de 28 mil 536 millones 520 mil 492 pesos y la campaña reportó gastos por 28 mil 384 millones, 608 mil 1 pesos. El de segunda vuelta fue de 13 mil 347 millones 457 mil 427 pesos y el reporte fue de 13 mil 199 millones 709 mil 794. Los aportes de Torres se sumarían a los de Santander López Sierra y Gabriel Ilzaca, también compensados por Nicolás Petro, y a los gastos relacionados con el pago a testigos electorales y a los asesores internacionales de la campaña, Anthony Guterres Rubí, Javier Bendrés y Virgilio Hernández. Ninguno fue reportado y con cualquiera de ellos se violaron los topes. A semejante escándalo hay que agregar el del pacto y la picota, también confesado por Juan Fernando Petro, así como el de Casanare con el mafioso sobrino y su mujer. Suficiente es para haber tumbado a cualquiera y al que ahora salpica a Verónica Alcoacer, no solo por recibir dineros no reportados para una campaña paralela, sino por exigir y recibir coimas, beneficios burocráticos, contratación, etc. Dicho por Nicolás. De lo confesado por su primogénito, de lo dicho por su hermano Juan Fernando, de los audios entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, entre otras pruebas, se concluye que Petro ganó la presidencia por el apoyo recibido por grupos violentos y en arcos a partir de los acuerdos alcanzados en las cárceles y que ese apoyo sea traducido en políticas públicas que favorecen a los bandidos, que la financiación de su campaña fue legal y violó los topes y que él lo sabía, que en su gobierno se trafican burocracia y contratos a cambio de coimas y que en la recepción de dineros ilícitos están involucrados su hijo, su esposa y su hermano. Un gobierno y una familia metidos hasta el cuello con y en el crimen. Petro no tendrá la gallardía a renunciar, pero la noticia criminal está ahí. La fiscalía tiene que proceder contra los no aporados y trasladarlos de los aporados a la corte. La comisión de acusaciones y el CNE deben actuar de oficio sobre lo que involucra a Gustavo Petro. Prevadicará quien no lo haga. Mientras tanto, está claro que el ataque a la revista Semana pretendía intimidar que no se publicara lo que ahora hemos visto. Una expresión más de la deriva autoritaria de un presidente y un gobierno ilegitivos y corruptos hasta la medula.